La madre del líder de la banda conocida como Los Tequileros y el ingeniero Isauro de Paz Duque fueron liberados este miércoles en un intercambio de rehenes efectuado entre el grupo de autodefensa del municipio mexicano de San Miguel Totolapan en el sureño estado de Guerrero y el grupo criminal. Nos pronunciamos que somos un movimiento totolapense por la paz. Los autodefensas que anunciaron ayer su creación con el objetivo de enfrentar al grupo delictivo habían detenido a una veintena de personas, de las cuales cinco fueron liberadas. Entre los retenidos se encontraba la madre de Raibel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, el líder de la banda. Ella se convirtió en la principal moneda de cambio para la familia del ingeniero de Paz Duque, privado de libertad este domingo por esta célula que opera en la región de Tierra Caliente. Los Tequileros es una organización de creación reciente formada a partir de la ascisión de la familia michoacana y otro grupo que actúa en la región de Tierra Caliente. El líder del grupo criminal tiene al menos 15 órdenes de captura contra él por varios delitos, entre ellos el asesinato de la exregidora del Partido de Acción Nacional de San Miguel Totolapan. Guerrero, en el sur de México, es uno de los estados más pobres y violentos del país, con centenares de asesinatos desde la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela para Maestros de Ayotzinapa en septiembre de 2014.